La naturaleza, niña, a mí me excita Acharle un poco de azonquita, a mí con mi vida Agárrate, Lorena, no digo mi musicita Danza por la guitarra, cana, soceña, musica Que te irrita, this is book, fine, musica A lo galo, rote, guaca, clans, fuck, chamán Tengo mi propio, fuck, chamán Que me da la dosis, me salta para hacer música Y escribas récords, que eres esta récord Se murieron para crear esta shit Que hoy en día redacto, fucking wannabe Después son mis perros, diso, falto Una piedrita en tu zapato, game Y hubo one time, que yo me encheré en time Ay, yo ni fue en la casa, mala manga Say one time, llegué con tu freestyle Ey, mi plan forever, los pongo a prueba Camino por la calle y no me conocen Sino como Juan Esteban, los miro a la cara Y jugué con Celeba Me voy a tener que ganarme todo como me enseñó mi tía Evo Bacarita, a quien es que escribía poesía Salas de estrellita, de tanto yo brindao Me regaló una cartita Decía que sería compositor de mojenitas Veinte años, escritor de muchas líricas banditas A quien que me subestima Real importe, cuartipal, culo selecta Guana, na, na, nao Ey, mi plan es escrita Gracias Mala pitaña Ven para papá de casa, niggas Aló, aló Anónimo